¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. O sea, ¿veis la puerta en medio? Sí, a la izquierda. Nos puede venir a la izquierda y a la izquierda. Vamos para por ahí, por donde ha muerto el pibe. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. ¡Mi mano, mi mano! ¡Uf! ¡Qué buena, Mickey! ¿Dónde te pasará? ¡Fullside! ¿Te puedo estar aquí? ¿Te tengo yo? ¡Qué malo soy, tío! ¡Buena, va! ¡Qué malo soy, tío! Es que sabéis el problema. Tengo la sensibilidad mucho más baja en el valor que en el counter. Y cada vez que vuelvo al counter me cago, tío. O sea... Aquí en el caso que puedan... Vale, muerto. Vamos a entrar. Todo cajado. ¡Tío! ¡Tío, tío, tío, tío! Vale, limpio. Valor a 5.000 hours. ¡Ey! ¡Muera! Ya, tiempo estuvo. ¡Muyadlo, voyadlo, voyadlo! ¡Va! Ahí lo tenéis. Valor a 5.000 hours. ¡Ojo! Eh, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Bro, pastel. ¡Pero no hice nada de rata! ¡A ver qué hice ahora! ¡Pero si no es...! ¡No hice el rata! Eso me hace eso de mierda. ¡Hostia, mierda, mierda, mierda! ¡Mikin, confía en mí! ¡Confías en mí! ¡Dale, dale! Te voy a tener una podflash y vas a salir, ¿vale? ¡Una, dos y...! ¡Dale! ¡A la izquierda! ¡Buena! ¡Está bien! ¡Vale, el Herubi tiene la bomba en medio! ¡Vete, por su base! ¡La fiesta! ¡Vora, ¿lo viste? ¡Ay, ay! ¡Confíamos, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡NC, NC! ¡NC, 95! ¡NC, 95, bro! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Molea, molea, molea! ¡Ah, en medio, en medio! ¡Tocao! ¡Le como, le como! ¡Dale! ¡Muerto! ¡Vamos para B, vamos para B! ¡Debe estar ahí el pump! ¡Tira un backlink! ¡Moleo la esquina esa! ¡Moleo el puente! ¡Bueno! ¡Clean, clean, clean! ¡Clean! ¡Tanto ya! ¡Se ven muerto! ¡O flestao! ¡Vale a tu hermano, eh! ¡Ahí te hago yo! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡No! ¡Vaya, hostia, me dio! ¡Qué cabrón! ¡Pero si no sabes ni cómo me dio! ¡Chir, cállate! ¡A tu derecha, cerca! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡57 en dos, tío! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Te voy a apoyar, vale! ¡Vale, apóyame! ¡Por el medio! ¡Era la bomba! ¡Era la bomba! ¡Ampos, muerto! ¡Era la bomba! ¡Era la bomba de Lumi! 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 ¡Por detrás, creo! ¡Por el spawn! ¡No, por el spawn! ¡Por el spawn ahora! ¡No, le bullo, le bullo, eh! ¡Si es que le bullo! ¡Le baiteo! ¡Dale! ¡No! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Que no tiene tiempo! ¡Vete! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Tiene tiempo! ¡Tiene tiempo de sobra, joder! ¡Ah, vale, vale! ¡Fuego! 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 Nadie te va aginchar! Ahí está. ¡Blandadita, mochita! ¿Tran medio muerto? ¡Rafampō! ¡Echí, rumbo! Uff... ¡72! ¡72! ¡72 la tenéis a 20! Vale, le tienes ahí ¡Bien! Homño, no, parece que estaba tocadito, eh está blandito a ver si me gusta hablar que me los ablandes me va a mola el valor me está molando el mapa bueno otro más aquí en medio frank en medio que ratón me cago en dios en pampo el pampo es que el pampo es la escopeta medio y frank también hijos de puta y ahí ahí ahora y mea la izquierda te va a venir por la izquierda por tu izquierda eso es por donde estás mirando ahí lo tienes es el pampo sí vale está reventado un dios vamos no 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 tengo la espalda y al pampo se la debía a ver si pilla de estar campeando me porque lo normal es que me esté campeando aquí y y A 27 NOOOOO Uy ¿Quieres ir al cuchillo? Dale, dale ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Muyero, muyero! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Vamos ahí! ¡Míralo, tío! ¡Pero es que son unos ratos! ¡Están los tres! ¡Vamos, Patel! ¡Vamos, mi padre! ¡Vamooo! ¿No hay ronda de desempate? No sé. Estamos jugando todos for fun y tú das un asco. Pero un puto asco. Si estuvimos jugando y nos estuvimos viendo nosotros también. No sé si te he dicho que das asco. Pero un puto asco. Tú eres un esquinero ratón que lo único que hace es intentar recoger las mierdas que le sobran a los otros cuando matan o algo así. Venga. Tepearos por la derecha. Vale, voy, voy. ¡Se han tepeaos, se han tepeaos, se han tepeaos! ¡Hostias! Tepeas tú, le he dado. ¿Para dónde están? Para B, para B. ¿Para dónde estabais? ¿Buena? ¡Ojo! Vale, tepeate, tepeate, tepeate. Tepeate por aquí. Tranquilo. ¿Vale? Sigue ahí. Y está a tu derecha. ¡Bien, mi team! ¡Vamos! ¡Hostias! Muerto uno. ¿Hola? Otro más conmigo. Voy, 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 voy. Me mata. Lo tenéis en baño. A la derecha, a la derecha. Ahí, a la derecha. Ahí, ahí. Leo mío, Leo mío. ¡Quítala, quítala! ¡Quítala! ¿Ves dónde está? ¡Que me mata! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamoooos! No. ¿Aquí? ¿Ahí? No, en medio. Vale. ¿Están aquí? Me acaban de tirar piña mía ahora. Vale. ¿Cómo acaban de tirar? Vale, te los baiteo, ¿vale? Te los baiteo. Algo que tiene un mole aquí, no sé qué. ¿Flash? Sí, sí, tranquilo. ¡Tuyos, tuyos! ¡Corre, aprovecha! ¡Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. ¡Vamoooos! ¡Paste el god! ¡Paste el god! ¡La rata! ¡El baiteo ha funcionado! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ey! Me dio. Lanto, lanto, bro. Lanto cerrado, eh. Dale. Tengo teléfono, tengo teléfono. No, muerto. ¿Otro? Otro igual. ¡Sai, sai, sai! ¿Me ha visto? ¡No! ¡Me mata, me mata, bro! ¡Sai! ¡No! 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 ¡Se puso serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Se le dobi, tío! Aquí tiene que haber uno cien por cien. Mi mano. Es larga. Es larga. Que dos quichos ha pegado el pampo, bro. What the fuck? Dale, pastel. Recuerda ese uno pa' uno. ¡Recuérdalo! Dale, tienes otro. Esa grana de quién era. Uy, rápido. Si no la tiene. ¡Oh! ¡Ay, daño, liado! Vale, vale, vale. Que esto no es como el malo, dale. Quería probarlo por si acaso. Derecha, derecha. Ventana, ventana, ventana. Juca. Eeeeh, huca, huca. Por la ventanita. ¿Eso es? A ver, la gente. Está ahí, eh. ¡Ah! La piña La piña bro Mea Eso es Oh my god Los cojones Me la vas a liar A donde vas Oh Que cabrón el Ubi No, yo 27 le quité Ve por ahí Ve por ahí, a la izquierda está Si Los dos Que rata Se ha tepeado, se ha tepeado Uno al teleport Vale, aquí no hay nadie Mi hermano con opno, mi hermano con opno Entra, bro No, te estoy miendo medio Venga, va No pudo ser No pudo ser No pudo ser, no pudo ser No puede ser